¿Cómo empezamos a modelar? Podéis empezar por donde vosotros queráis realmente. Veis los blueprints, los tenéis en todas las vistas. Y tenéis que pensar primero, tenéis que haceros una idea de cómo va a fluir la geometría. Os podéis dibujar en el mismo blueprint en Photoshop, os podéis dibujar siguiendo la referencia de Hippie Drum. Os podéis dibujar por donde creéis vosotros que puede fluir la geometría en cada caso. En este caso sería muy fácil, podríais dibujar los polos que veis en Hippie Drum. Y hacéis fluir geometría por aquí, por los brazos y os hacéis una idea más o menos de cómo va a ser vuestro modelo. Y después lo miráis y decís, vale, pues, ¿qué es lo primero que quiero modelar? ¿Qué es lo que más me apetece? ¿Qué es lo que más fácil me resulta? Y empezáis por eso, empezáis por esa parte, la que os resulte más fácil. Y después la siguiente, y después la siguiente, y así al final lo tendréis terminado. Para empezar a modelar, pues siempre hay que empezar, claro, con una primitiva. Si queréis podemos empezar por la cabeza. Para empezar con la cabeza, pues lo que queráis, podéis empezar con un plano, podéis empezar con una caja. Podemos empezar con una caja. Voy a crear esta caja, aunque va a ser mejor, fijaos que al crear la caja en la vista front, fijaos donde me coloca el pivot point, lo pone aquí en la parte de atrás. Vamos a crear la caja en la vista top, para que el pivot point esté en la parte de abajo en el centro. Y también, bueno, también podéis cambiar, siempre podéis cambiar el pivot point a donde queráis. Si vais a la pestaña jerarquías, Affect Pivot Only, podéis mover el pivot y ponerlo donde queráis. Salís de Affect Pivot Only y ya tenéis el pivot colocado en otro sitio. Vamos a crear esta caja sin divisiones. Le aplicamos el material de modelado. Y la ponemos en x igual a 0, igual a 0. En este caso z no puede ser igual a 0 porque tenemos que darle una altura. Que sería esta. Para poder ver el blueprint a través de la caja, pulsamos alt x, que es el comando see through. Y ya puedo ver el blueprint y al mismo tiempo puedo ver la caja. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a darle la forma del casco. Podemos empezar, pues o bien ya con los parámetros o directamente convertimos a editable poly. Converto a editable poly. Y movemos vértices. Algo pasa con mi tableta. Movemos vértices. Cuando quiero mover vértices, manteniendo la simetría, si yo quiero mover estos vértices aquí y estos aquí, pero quiero que la simetría sea exacta, sea perfecta, lo que hacemos no es mover, lo que hacemos es seleccionar todos los vértices y escalar. Con la herramienta escala en uno de los ejes, escalamos y lo que obtenemos es movimiento de vértices manteniendo la simetría. Fijaos que estoy escalando en el modo subobjeto, estoy escalando los vértices, no estoy escalando el objeto. Esto también es muy importante. Siempre, siempre es conveniente que la escala de los objetos sea 100%. Es decir, aquí siempre tiene que poner 100, 100 y 100. Si hacéis esto, para escalar el objeto y adaptarlo a vuestro plano, pero lo hacéis en el modo subobjeto, fijaos que aquí abajo ahora pone 113, 177. Esto me va a dar problemas en muchas cosas, al aplicar materiales, al hacer el skinning, al animar, al poner huesos, va a dar problemas. Tenéis que procurar siempre que esto sea 100, 100, 100. Bien, para eso tenéis dos formas de trabajar. O bien, trabajáis escalando siempre en el modo subobjeto. Es decir, si quiero escalar, me voy al modo subobjeto element y escalo element o escalo vértices. Cuando trabajéis en el modo subobjeto, la escala del objeto no varía. Podéis escalar, podéis obtener el mismo resultado, pero la escala del objeto no va a variar de lo que ponga aquí. Que como os digo, tiene que poner siempre 100, 100 y 100. Si os habéis equivocado, tampoco pasa nada. Veis que pone 113, 177. Vais al Command Panel, a la pestaña Utilities, Reset XForm, con la caja seleccionada, siempre con el objeto seleccionado. Reset Selected. Hacéis clic. Volvéis al panel Modificar y veréis que aparece este modificador. Este modificador tenéis que colapsarlo. Si tenéis por encima OpenSubDiv, lo ponéis justo encima de EditablePoly. Clic con el botón derecho, Collapse to. Y ya volvéis a tener 100, 100 y 100. Pero es importante que mantengáis esa escala al 100%. Yo me he acostumbrado a trabajar siempre escalando en el modo subobjeto, pero hay veces que es necesario arreglarlo. Colocamos nuestros vértices aproximadamente rodeando el casco. En la vista Front. Y ahora vamos a la vista Left. Y hacemos lo mismo. En este caso, no voy a escalar porque el casco no es simétrico con respecto a este eje. Este, aquí, y este, aproximadamente por aquí. No los voy a ajustar porque va a encoger ahora cuando le aplique TurboSmooth. Este es uno de los casos en los que vamos a aplicar TurboSmooth y lo vamos a colapsar porque lo que queremos es obtener un casco que es una forma más o menos esférica. Pero no queremos obtenerlo a partir de una esfera. Para evitar los triángulos que vamos a tener en los polos. Vamos a obtener una forma esférica a partir de una caja. Aplicamos el modificador TurboSmooth u OpenSubDiff. El que queráis. Salgo del modo subobjeto. Lista de modificadores. TurboSmooth. Vamos a aplicar OpenSubDiff. OpenSubDiff. Y ya voy teniendo mi forma esférica. Para ver las aristas, desactiváis Isoline Display. Y así podéis ver las aristas reales que vais a generar con esta acción. Con una iteración de momento nos va a valer esto ya obtenemos una forma más redondeada pero son demasiados vértices, demasiados polígonos para mover. No nos interesa de momento complicar la geometría. Tenemos que simplificar todo lo que podamos. Una iteración. Y ahora sí que voy a colapsar este modificador OpenSubDiff porque quiero editar esta geometría. Puedo colapsarlo o puedo aplicar EditPoly. EditPoly, encima de OpenSubDiff, modo subobjeto vértice y ahora ya puedo mover estos vértices. Al final siempre podéis colapsar hasta EditPoly y obtendréis el mismo resultado. Obtendréis una geometría EditablePoly. Con esta geometría ahora podemos mover vértices. Bueno, realmente podemos empezar a borrar porque vamos a hacer esta pieza, la máscara sería una pieza y el casco sería otra pieza. Por lo tanto, podemos... ... ... ... ... ... ... ... ...